Prudencia. Es la primera recomendación. Mucha prudencia, porque por desgracia los siniestros de tráfico ocurren todos los días, incluidos en las fiestas navideñas. Y además en las fiestas navideñas hay una mayor tendencia a celebrarlo bebiendo alcohol, o sea, para brindar con los amigos, con la familia, y eso hace que el riesgo en las carreteras y en las calles de las ciudades aumente. Por eso nuestra primera recomendación es, especialmente en relación con el alcohol, que si se tiene que conducir no se beba y tampoco se deje coger el coche a una persona que haya bebido. No nosotros mismos no conducir, sino dejar que un amigo o un familiar conduzca si ha bebido. Desde el punto de vista de la asociación, como asociación de prevención y de víctimas, nuestra recomendación es no beber nada, cero alcohol. Ese es nuestro mensaje, una incompatibilidad total del alcohol y la conducción, porque ya desde la primera copa hay una afección, una afección que es pequeña inicialmente, pero que reduce nuestras capacidades, nuestra reacción al volante. Y por eso nuestro consejo, y ese es un consejo claro que siempre damos, es que con independencia de la tolerancia legal al grado de alcoholemia, nuestra recomendación es que si se bebe no se conduzca desde la primera copa. Creemos que hay una incompatibilidad total entre alcohol y conducción. Esas son alternativas, esas y otras muchas. El compartir el vehículo es una alternativa, que una persona se responsabilice ese día de conducir y por tanto de no tomar alcohol y conducir cumpliendo las normas y no correr, etc. Esa sería una alternativa y alternativas de utilizar el transporte público, sea el tren, sea taxi, sea autobús, ir caminando, quedar cerca de casa. O sea, adaptar la salida y la celebración en la cual se va a beber alcohol, compatibilizarla con una conducción segura, que haya alguien que no conduzca o utilizar un medio de transporte público. Pues que haya menos personas fallecidas, que muchas menos personas fallecidas, nuestro deseo sería, y ese es nuestro objetivo, que no haya ni una sola persona fallecida. Eso es muy difícil, pero lo tenemos como objetivo y no lo perdemos en el horizonte como algo a alcanzar, que no hayan personas que fallezcan. Sí, a ver, hay campañas que son muy crudas, intentan plasmar una realidad que es muy, muy dramática y, por lo tanto, hay campañas crudas, pero nunca llegan a ser, ni muchísimo menos, lo crudas, lo difíciles, lo dramáticas que resulta la realidad después de un accidente de tráfico. Nosotros lo que sí que pensamos es que las campañas es bueno que se hagan y, mientras que sean respetuosas con las víctimas y respetuosas con las víctimas, en definitiva, pueden ser válidas. Hay campañas crudas que son efectivas para un sector de la población porque les llega más de esta manera y hay otras campañas que son de otro tipo y que es posible que tengan más efectividad en otro sector de la población. Por lo tanto, campañas muy diversas, siempre bajo la óptica de un respeto absoluto a las víctimas y a las familias. ¿Han funcionado o han reducido el riesgo de accidente? Sin duda, es una parte más que influye en la reducción de los accidentes. Es decir, las campañas por sí solas, como la mayoría de las medidas por sí solas, es difícil que conozcamos cuál es la efectividad real, pero en su conjunto todo lo que se está haciendo actualmente con campañas, con modificaciones legales, con el Código Penal, con el permiso por puntos que ya lleva un tiempo de recorrido y que ha habido una modificación hace relativamente poco tiempo, con todos los temas relacionados con una mayor sensibilización, los temas de formación. Todo esto unido, desde diferentes puntos de vista, trabajando por este objetivo de reducir las víctimas, y ello también incluye, por tanto, las campañas, pues está resultando efectivo. De hecho, afortunadamente tenemos una reducción de fallecidos en nuestro país menor de la que nos gustaría y que parece que ahora ha habido una ralentización de las cifras. No, a ver, grupos conflictivos, yo te diría que más que jóvenes o que en estas fechas, sí que es verdad que el gran… o sea, la mayoría de conductores están en la franja, digamos, de la edad media, pues entre 40 y 55 años es una franja de edad en la que hay un gran número de conductores, y en esa franja de edad, precisamente, somos conductores en los cuales se sale y se celebran las fiestas o con los amigos y se bebe. Por lo tanto, este es un grupo importante en el cual el riesgo puede aumentar si no se toman estas precauciones de no conducir. Evidentemente, luego tenemos el grupo de jóvenes, que el grupo de jóvenes está teniendo unos comportamientos muy positivos porque se está reduciendo en un porcentaje importante. De hecho, la reducción en jóvenes es por encima de la media general, por lo tanto, hay un comportamiento. Lo que pasa es que sí que es verdad que quizás se centra más en unos determinados días y horas de la semana donde se concentran más los accidentes de jóvenes. Y luego, por otra parte, que siempre son accidentes que son… Todos los accidentes son desgraciados, pero evidentemente cuando son personas jóvenes, pues aún es, digamos, que quizás más dramático.